las cosas van cambiando en república dominicana en el pasado se decía que el hombre más enterado del país es el presidente de la república eso se decía siempre en el pasado y yo creo que sí que debe ser así que el presidente de la república debe ser el más enterado en todo el país eso debe ser así verdad pero aquí sucede lo contrario aquí es que el presidente actual luis rodolfo abinader no sabe de nada miren hay un grupo de militares estadounidenses que hizo un recorrido por la frontera y esos militares que todo el mundo lo vio que la prensa lo publicó que estaba recorriendo la frontera por allá por dajabón militares de eeuu recorrieron la frontera en la zona dominico haitiana en la zona de dajabón por el momento se conoce el motivo real de la visita de los americanos militares de eeuu visitaron este lunes el paso fronterizo por dajabón donde pudieron observar la entrada de miles de haitianos a territorio dominicano para participar en el comercio binacional los soldados estadounidenses fueron identificados como jacobo mormón y nalilao ambos con el rango de mayor y formó una fuente militar bien entrada la tarde se desconocía todavía el motivo de la visita de los soldados norteamericanos los guardias estadounidenses los recibidos por el colonel freddy soto thormann director del cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre y el teniente coronel joel martes rodríguez comandante del décimo batallón del ejército quienes le mostraron el desenvolvimiento del mercado y cómo se mantiene la seguridad en la zona en la actualidad se desconoce cuáles otros lugares habrían visitado los soldados estadounidenses que realizan la visita a la frontera atrás las los manifestantes de las manifestaciones violentas de haití que realizaron haitianos para exigir la destitución del primer ministro ariel en río y todo eso lo vio todo el mundo en el país y uno yo por lo menos he quedado sorprendido de que abinader dijera de que abinader dijera que él no sabe que él no sabe nada de eso el presidente no sabía de eso o sea uno ve lo del presidente como es una cosa tan delicada como es el presidente no sabe declaró no tener información sobre los militares estadounidenses que hicieron un recorrido por la frontera del país el presidente no tiene información de eso no tenemos información son visitas que piden y nosotros pues se acceden y ellos han dado comentarios y nosotros le pedimos tampoco que nos den informes sobre eso el expresión mandatario durante la semanal al mencionar la situación de haití él habla de que la república dominicana los organismos de inteligencia están al tanto de la situación que está pasando pero de lo que vinieron a hacer los militares de estados unidos el presidente no quiere decir que no sabe nada de eso él no sabe que vinieron si sabe que vinieron pero no sabe a qué vinieron cuando vienen esos militares a república dominicana algo viene atrás algo viene atrás algo viene sonando por ahí esperemos 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 a ver qué será qué será lo que vendrá tras la visita de estos guardias de estados unidos porque abinader no quiere decir nada qué será lo que pretende estados unidos hay hay que será lo que es lo que